La Voz del Barrio Que necesitan las comunidades en tiempos tan difíciles como este La comunidad del dique ha estado bien, gracias a Dios Porque nos hemos mantenido alerta al llamado de las autoridades A darle seguimiento a los lugares vulnerables que tenemos en nuestra comunidad Gracias a Dios no tuvimos ningún acontecimiento que lamentar La gente ya pone atención Ha tomado conciencia Claro que sí, toma conciencia con todo lo que ha pasado anteriormente Y nada, estamos aquí alerta Totalmente dispuestos Para darle cualquier respuesta Y servirle de enlace a las autoridades en nuestra comunidad Dariana Hemos visto de parte del gobierno central El presidente Luis Abinader Una disposición en ayudar a este sector Ha sido intervenido en varias ocasiones ya En estos cuatro años del presidente Si nos puede contar un poco de eso Bueno, nosotros gracias a Dios en campaña recibimos lo que fue la promesa De una intervención en nuestra comunidad Logrando así ya luego de que tomara posesión el gobierno central Tener todas las instituciones gubernamentales en disposición de nuestra comunidad Como fue la institución de la Comisión de Apoyo al Desarrollo Barrial Dirigida por Rolfi Roja Quien siempre ha estado ahí para nosotros Y junto a él Logramos implementar grandes proyectos que ayudaron bastante a nuestra comunidad Vemos el remozamiento de la cancha de baloncesto Vemos la iluminación de las calles Hemos visto algunas cosas que se han hecho aquí en el dique Y que bueno que ustedes han recibido esas ayudas y esas orientaciones Para que el barrio siga desarrollándose Asimismo agradecemos inmensamente ese espaldarazo del gobierno central Y las instituciones que dirige nuestro presidente Luis Abinader Solamente queremos decirle que seguimos aquí Esto es una comunidad con muchos jóvenes, muchos niños Y que siempre vamos a estar necesitando tocar las puertas De una que otra institución Para mantener el trabajo que ellos ya han venido realizando con nosotros ¿Qué hace falta? ¿Qué le hace falta al dique? Una obra que tú puedas decir Con esto sellamos ya lo que es el desarrollo de esta comunidad Bueno, nosotros hemos estado peleando hace muchos años Ya lo que es la construcción de una De un, perdón La construcción de lo que sería un lugar Para una funeraria municipal Para nosotros los municipios y los comunitarios de este sector Poder velar a nuestros seres queridos Y darle ese último adiós próximo a nuestras casas Esta es una comunidad bastante grande Y amerita que se nos dé el beneficio De observar, de analizar Si de verdad requerimos esta construcción Yo creo que sí Pero como ya saben Soy parte de la comunidad Y siempre voy a estar dispuesta a velar por sus necesidades Muchas gracias Dariana Por estas palabras para la voz del barrio de Santo Domingo Las puertas están abiertas De nuestro espacio Tanto del periódico altagama.net Y enteratrd.com También para que sus voces sean escuchadas A través de nuestros espacios Muchísimas gracias corazón A ti por venir aquí a nuestro sector Nosotros también estamos en plena disposición De atenderte cuantas veces sea necesaria Y desde aquí También cuenta con nuestro apoyo Tanto tú como tu canal Gracias Gracias Amigos de la voz del barrio Seguimos con más Amigos de la voz